Nosotros queremos vivir en una sociedad en paz, sin violencia, sin usar la fuerza, convencer, no vencer, por eso nunca más una represión en México, nunca más torturas, desapariciones, masacres, nunca más un 68. De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que pese a las provocaciones y de afanes autoritarios, seguirá gobernando sin violencia y con respeto a los derechos humanos. Llamó a quienes marcharán para conmemorar el 51 aniversario de la matanza del 2 de octubre a hacerlo de manera pacífica. Y pedimos a todos y en especial a los que van a ejercer su derecho de manifestación, su derecho de protesta, que lo hagan de manera pacífica, sin violencia, que los que participen con esta concepción, con esta filosofía, nos ayuden para aislar a provocadores y que los que participen con esta concepción, ¿no? A veces fuera máscaras, el que lucha por la justicia, el que lucha por la libertad, por la democracia, no tiene por qué ocultar su rostro, tiene que dar la cara. y tampoco puede traer armas, sean estas piedras o petardos, varillas, nada de eso. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Durante la conferencia mañanera, el presidente expresó sus condolencias a familiares del historiador Miguel León Portilla, quien falleció en la víspera a los 93 años de edad. Fue muy lamentable su pérdida, claro ya con una edad avanzada, pero siempre un hombre trabajador, vigoroso, lúcido, inteligente. Ese es el recuerdo que tenemos de él y nos da tristeza y al mismo tiempo celebramos que un mexicano así haya aportado tanto a la historia de nuestro país. Al ser cuestionado sobre la reciente lista en la que empresas, artistas y políticos se beneficiaron con la condonación de impuestos en sexenios anteriores, el mandatario afirmó que eso no sucederá en su gobierno. No hay condonaciones, que eso fue un mal sueño, como una pesadilla, que ya no, que ahora no hay condonaciones. Y tengo también información, aquí donde no nos escuchan, aquí entre nos, les digo, que están viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones. Eso nos va a ayudar muchísimo. Finalmente dijo que en la recaudación de impuestos está bien, que se están recaudando más que el año pasado y ello demuestra la eficiencia en el SAT. Queremos que no haya evasión fiscal, que todos cumplamos con nuestra responsabilidad de contribuir a la hacienda pública y se está avanzando en ese propósito y quienes traen cuentas pendientes, rezagos que no se han puesto al corriente, pues lo están haciendo. Incluso en el caso de Diego Fernández de Ceballos, me pareció correcto el que aceptara que tiene ese adeudo y que ya está en pláticas con la autoridad correspondiente para ponerse al día. O sea, que no evade su responsabilidad, da la cara en la enfrenta.